Bienvenidos a Las Exports, donde compartimos lo último en información deportiva. El delantero francés Karim Benzema regresó a Yeda, Arabia Saudita, con 17 días de retraso después de unas vacaciones de más de tres semanas, generando malestar en su club, el Al-Itihad. Benzema, Balón de Oro de 2022, se encontraba en Isla Mauricio y desactivó su cuenta Instagram con más de 76 millones de seguidores. El club, molesto por la falta de contacto durante 10 días, discutirá el futuro del jugador con el entrenador Marcelo Gallardo, aunque se destaca que Benzema es muy comprometido, no se unirá a la concentración en Dubái. Según informó Marca, cuando se presentó el delantero galo, intentó justificar su ausencia y dijo que se encontraba varado en las Islas Mauricio a raíz de un ciclón. El Al-Itihad ocupa el séptimo lugar en la Saudi Pro League después de sufrir tres derrotas consecutivas. Es el equipo que ha recibido más goles y ha anotado menos entre los cuatro equipos, propiedad del Fondo de Inversión Pública. En otra información, sigan viendo. El club Toluca, el fútbol mexicano, enfrentó un supuesto deudo de finiquito con el ex técnico Ignacio Ambriz, quien dejó el equipo sorpresivamente en octubre de 2023. A la fecha, el pago no ha sido realizado y existe la posibilidad de que Ambriz presente una demanda formal. La falta de pago podría resultar en sanciones, incluida la deducción de puntos. Ambriz se informó formalmente en la Liga MX sobre el adeudo y el Toluca contrató al entrenador Renato Paiva sin resolver el problema. En este caso, los Diablos Rojos podrían ser penalizados por alineación indebida, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de Competencia. Esto podría resultar en la pérdida de puntos en la fase regular del torneo. Gracias por seguir lo último en Información Deportiva. Recuerda dejar tu like, suscríbete y síguenos para tener lo mejor del deporte. ¡Ahí nos vidrios!